Yo iba con la niña mía y tiraron pólvora y a mi hija le cayó en el ojo y le reventó el ojito, entonces se lo tuvieron que sacar. Un vecinito estaba manipulando pólvora y cogió y le lanzó una al niño en el rostro. Al niño lo llevamos por urgencias y tenía unas úlceras en los ojos. Entonces debido a eso le mandaron unos lentes que los tiene que tener durante seis meses. Son solo dos de las múltiples historias que se escuchan durante la temporada decembrina como consecuencia de la quema irresponsable de pólvora. Diana Quintero y Juliana Escobar son dos madres que no quieren que más personas derramen lágrimas por la inconsciencia ciudadana. Denunciar para que de ahí no tengamos que tener más problemas con nuestros niños debido a la pólvora que se han quemado. La Alcaldía de Medellín hace un llamado para que en las festividades de fin de año haya más luz y menos pólvora. Medellín, todos por la vida.